su voluntad, por eso somos libres en el nombre de Jesús, por eso tenemos que creer lo que cantamos hermanos, tenemos que creer y declararlo, Señor amado, porque lo que confesamos con nuestra boca, eso ha de ser, si lo creemos en nuestro corazón, lo que hablamos, lo de que declaramos, y si lo creemos en nuestro corazón, eso va a ser real en nuestra vida, solamente tenemos que creer lo que declaramos, y si nos declaramos libres en esta noche, somos libres en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esa libertad la tenemos que sentir, bendito es los libres, libres de toda cadena, libres de toda ligadura, libres de todo aquello que no ata este mundo, vamos a sentirnos libres en el nombre de Jesús, bendito sea Dios, porque dice su palabra tan firme con la libertad que Cristo nos hizo libre, no volvamos para atrás, no volvamos a las cosas viejas, porque de modo que esta en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, no dejemos que las cosas del mundo nos vuelvan a atrapar, no dejemos que las cosas del mundo nos aparten de Dios, porque ahí tenemos graves problemas, porque ahí tenemos serios problemas, cuando dejamos que las cosas del mundo se metan nuevamente en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro corazón, no dejemos que eso nos pase hermano querido, no dejemos que eso no suceda, porque ahí es donde el Señor se empieza a apartar, porque de ahí el Espíritu Santo empieza a alejarse de nosotros, y ya estamos en problemas, tenemos dificultades, tenemos problemas para buscarlo, tenemos problemas para alabarlo, tenemos problemas para estar en su presencia, tenemos problemas para ir a las reuniones, tenemos problemas para estar y comprometernos realmente con una responsabilidad, el cual Dios quiere de nosotros, no quiere que le digamos sí y después decimos que no, Dios quiere que sea nuestro sí, sí y que nuestro no sea no, porque no hacemos ningún compromiso con ningún hombre, no hacemos ningún compromiso con el pastor, con la pastora, lo hacemos con el Señor, a Él un día le vamos a tener que rendir puestas hermano, a Él un día le vamos a tener que decir, por qué no hiciste esto, por qué no hiciste lo otro, a Él le vamos a tener que dar puestas hermano, no a ninguno, Él nos va a juzgar, el mismo que hoy nos defiende, el mismo que hoy aboga con nosotros alante del Padre, un día se va a presentar como nuestro juez, Él nos va a decir, porque seremos juzgados por las obras que haremos en esta tierra, por eso hermano, Dios nos toma en serio, tomémoslo en serio a Él, tomémoslo en serio a Él, Él nos juega con nosotros, no juzguemos con Él, no juzguemos con Él hermano, bendito sea Dios, porque Él que da, Él es el que quita, Él es el que pone reyes y saca reyes, cuidado hermano, cuidado lo que estamos haciendo, Él no puede ser engañado, Él no puede ser burlado, Él lo conoce y lo sabe todo, Él lo sabe y lo conoce todo, bendito Dios, ¿dónde nos pondremos de su presencia?, ¿a dónde iremos?, ¿dónde nos alcance?, ¿a dónde iremos?, por eso hermano, cuidado, cuidado, estamos tiempos peligrosos, estamos tiempos finales, hermano, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo de afirmarnos, es tiempo de tomarnos en serio al Señor.